Almagro inaugura la XXII edición del Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo. Una edición que de nuevo unirá la ciudad en cajera con Latinoamérica, con la presencia de compañías de Venezuela, Chile y Cuba. Además, participarán también compañías de Andalucía, Cantabria, Madrid, Asturias y, por supuesto, de Castilla-La Mancha. Tras la inauguración, el público ha podido disfrutar de la obra Mariquita aparece ahogada en una cesta, una comedia que ha hecho las delicias de los asistentes. Además, dentro de la programación del festival, también se inauguró este viernes el cuarto salón del Poema Ilustrado, que podrá disfrutarse hasta el 30 de octubre en la sede de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. Así comienza el Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo. Creo que después de la pandemia, pues la gente tiene necesidad de ver teatro, de ver buen teatro, y esta noche vamos a tener la satisfacción de ver un grupo de Cádiz maravilloso, Albanta. Almagro, ciudad de la cultura, y como todos los años, el Festival Iberoamericano vuelve a abrir sus puertas. Un festival que sirve como nexo entre Almagro y Latinoamérica. Que es un encuentro de creadores entre nuestros poetas, dramaturgos, músicos, escritores de aquí y los del otro lado del mar. Volvemos a acoger y abrir el puente entre América Latina y Almagro, y en este caso, pues por parte de la familia de Luis Molina y de todos sus colaboradores, que no podemos hacer otra cosa que agradecerle, que le pongan su trabajo, su empeño, su alma y todo su conocimiento para poner a disposición de los almagreños y todos aquellos que nos visiten, pues este maravilloso teatro iberoamericano. Así, el festival se extenderá hasta el próximo 15 de octubre. La programación y las entradas están disponibles en www.celcid.es